¡Suscríbete! El día de hoy, en Palacio de Gobierno, alrededor del mediodía, el actor y abogado también, Salvador del Solar, juró como Ministro de Cultura en reemplazo de quien era hasta hoy en la mañana también Ministro en esa cartera, que era Jorge Nieto Montesinos, que asumió para muchos sorpresivamente la cartera de defensa. Tenemos un informe al respecto. Adelante, por favor. Ha sido una mañana de sorpresas. La primera, Salvador del Solar, se habría paso en el gabinete, convirtiéndose en titular de Cultura. Juráis por la patria, por Dios y por estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el despacho de Cultura. Sí, juro. La otra, la presencia en la ceremonia del defenestrado Mariano González, no sólo para saludar a su sucesor, sino también para encontrarse cara a cara con quien le pidió la renuncia. Salvador del Solar ha defendido su designación. Si bien la artística es su faceta más conocida, es abogado y tiene una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Siracusa, en Estados Unidos, con especialidad en comunicación y negociación intercultural. A sus críticos respondía así. La crítica es un derecho fundamental que tenemos en una sociedad democrática y desde el sector cultura nuestra respuesta a la crítica creo que debe ser escucharla. Probablemente haya críticas que sea interesante escuchar para definir ajustes, algunos rumbos. El ministro de Cultura completó también un programa de análisis y resolución de conflictos en la misma Casa de Estudios de Yorkina. Ha dictado cursos de comunicación política en la Católica y ha sido también columnista de varios medios. Ahora yo sí revisé y yo veo más comentarios favorables que críticas, así que estoy seguro que hemos hecho una muy buena elección. Del Solar reemplazan el cargo a Jorge Nieto, que ha asumido como ministro de Defensa. Es una tarea difícil, complicada. Se mantendrá una continuidad básica con la política que se ha desarrollado durante este primer semestre de gobierno, que ha significado fortalecer la institucionalidad militar. Ambos asumían sus cargos en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Bien, ¿qué opina usted de esos cambios ministeriales? A ver, algunos dicen que el currículum pesa, otros dicen que no pesa. Usted en su casa, ¿qué cree? Un cargo ministerial es un cargo netamente político, no es necesariamente técnico, ¿no? Es un cargo político, por lo tanto requiere cierta experiencia política, cierta vida política, ciertas horas de vuelo en la política. Pero tampoco eso quiere decir que quien no ha sido político nunca va a poder ser ministro, tampoco es así. O sea, también hay beneficios de la duda como el de el actor Salvador del Solar. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas o meses. Entonces, Jorge Nieto tenía una política de cultura que estaba coordinando, entiendo, inclusive con el Congreso de la República y otras entidades. Había ahí un plan, un proyecto que ojalá no se detenga. Yo hablé hoy día por teléfono con el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, el señor Francesco Petrocio, y para preguntarle su impresión sobre esto, que había sido este nombramiento tan sorpresivo de Salvador Solimejo. Bueno, que esperaba justamente eso, que no se interrumpieran los trabajos de coordinación, que entiendo son muchos y tienen importancia. Ahora, con respecto a lo que viene el día miércoles, ustedes saben que este miércoles el ministro Jaime Saavedra va a ir al Congreso de la República para presentarse y responder a un pleno interpelatorio que el Congreso le ha enviado en relación a varios temas. Ahora, sobre esto, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Saavedra, ha dicho que, bueno, hay que bajar un poco la atención, las revoluciones, digamos, los comentarios para llegar a una, digamos, reunión, a una presentación, a esta interpelación, sin que ello necesariamente vaya a devenir un voto de desconfianza, se plantee una censura, el presidente plantee un voto de confianza y se pueda producir una situación de caída en el gabinete. En fin, a ver, escuchemos este informe sobre el caso Saavedra y después pasamos con nuestra primera entrevista esta noche. Adelante, por favor. Cuando se habla de la cuestión de confianza, estamos hablando sobre especulaciones. Fernando Zavala pone paños fríos intentando frenar la escalada verbal entre gobierno y oposición. Hay terceros interesados en incendiar la pradera y vamos a prestarnos al juego. No deben, en principio, pechar al Congreso de la República y nosotros estaremos cumpliendo la función que nos corresponde cumplir. La presidenta del Congreso defiende sus fueros y la interpelación de este miércoles a Jaime Saavedra. El fin de semana, con una respuesta ambigua, Pedro Pablo Kuczynski dejaba abierta la posibilidad de que su gobierno plantee una cuestión de confianza en torno al ministro de Educación. Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, señalaba que no había marcha atrás y que si se optaba por ella podían ir calentando los nuevos ministros, dejando entrever la censura de todo el gabinete. Carlos Bruce, vocero de Perónos por el Cambio, le respondía a su turno que el fujimorismo debía buscar nuevamente 72 congresistas en referencia a la facultad constitucional del Ejecutivo de disolver el Parlamento si se censuran a dos gabinetes consecutivos. A ver, yo creo que hay exaltación de ambos equipos, digamos. Creo que hoy nos toca una actitud más responsable. Otra muestra de pulso podría haber sido la presencia de otros ministros este miércoles, pero tal parece que se descarta esa posibilidad. El Ejecutivo confía en que las respuestas del ministro de Educación sean satisfactorias. Después de la interpelación veremos si a pesar de ello se plantea su censura. Bien amigos, eso es lo que ustedes han escuchado el día miércoles va a ser un día de conversación, de debate, importante para la política peruana. Es un momento donde la democracia una vez más despliega la legitimidad y la legalidad. El Congreso tiene, por supuesto, todas las, digamos, prerrogativas para poder invitar a cualquier ministro de Estado. Y los ministros democráticamente deben acudir para responder los pliegos interpelatorios. Eso no es ni novedad, ni si es la primera vez. Ha sido siempre la historia del Parlamento. Que esto sea algo que está elevando o levantando o subiendo en la bilirrubina, ese es otro tema. Hemos invitado por eso a la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, para conversar en torno a cuál podría ser la posición de la bancada mayoritaria con respecto al ministro de Educación. Cecilia, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Carlos Bruss, del partido PP Caocista, ha señalado hace unas horas que la interpelación de Jaime Saavedra sería un tema de billetera. Diciendo, o señalando, o induciendo, que esto es un interés de ciertos grupos de universidades que tienen a congresistas sentados en el Congreso de la República. Y esa es la razón principal. También lo ha hecho el presidente de la República. Porque este es un tema económico y político, como diciendo, bueno, que hay una especie de ojeriza, más allá de las preguntas que se refieren a la inversión, o a la mala inversión, o a la pésima compra de ciento y pico millones de soles en computadoras. ¿Qué piensas tú? La corrupción que hay en la compra de computadoras, ¿no? Las cosas se dicen por su nombre, no lo decimos nosotros, lo han dicho las investigaciones, la misma contraloría, etcétera, etcétera. No se trata de una compra mal hecha, se trata de corrupción en torno a una compra hecha por el Ministerio de Educación. Pero hay que ser claros, definitivamente el señor Bruce y todos los de este gobierno están tratando de defender, no con argumentos, sino con ataques al señor Saavedra. Yo he dicho ya en la mañana, por ejemplo, que no he visto nunca una defensa tan férrea por parte del Ejecutivo, tanto así que están de alguna manera llevando al filo del abismo a un gobierno, a un país, por la defensa de un ministro, tratando de pedir voto de confianza y demás. Que podría ser una posibilidad, según lo ha dicho el mismo presidente de la República. ¿Cuál sería el abismo, Cecilia? Le mienten al país, y eso es grave, porque estamos en una situación con un déficit fiscal de 3,2, con una proyección de crecimiento del PBI, según los marcos macroeconómicos, de 4,8, 5% se dijo en CADE. Y para eso se necesita confianza, tranquilidad, no solamente destrabar proyectos, sino generar confianza en la población, no solamente de los grandes empresarios en CADE, sino de las MIPES, de la mediana, de la pequeña empresa, que obviamente es el motor de la economía de este país. Y así no se está logrando, por eso digo al filo de ese abismo, porque cada día los precios en el mercado para las amas de casa, de las verduras, del pollo, de los alimentos de primera necesidad, están subiendo. Todo sube, y lamentablemente la gente no está sintiendo efectivamente los beneficios de un nuevo gobierno. Y lo que dicen que tiene que ver con la ley universitaria es totalmente falso. Hay 18 preguntas en el pliego interpelatorio, ninguna de ellas sobre el tema universitario. Y el tema universitario, Alfonso, es un tema de Estado. El señor Saavedra no es la única persona en el país que puede llevar a cabo la política de Estado en el caso de la ley universitaria. El señor Saavedra se podrá ir mañana, pasado, de aquí a un mes, de aquí a un año, y la ley universitaria continuará. Y podrán poner al señor Mora o podrán poner a cualquier otra persona que continúe esa política de Estado. Las políticas de Estado no son personas, sino es de alguna manera el rumbo que tiene un gobierno. Por lo tanto están mintiéndole al país. Esto no tiene nada que ver con la ley universitaria. Fuerza Popular no ha presentado ningún proyecto acerca de la ley universitaria. No se ha hecho ninguna pregunta en la interpelación, en el pliego interpelatorio sobre la ley universitaria. Así que quienes dicen eso tienen únicamente el interés de confundir a la población. Que entiendo por qué de repente los empresarios de CADE se pueden parar y ovacionar de pie. Porque ninguno de ellos vive el drama que vive mucha gente en el interior del país. O gente que vive en pueblos jóvenes que lamentablemente no tienen luz, no tienen agua. Los colegios, dicho por los mismos alcaldes, por los mismos congresistas, que no tienen carpetas, que no tienen techos, que no tienen una educación como la que quisiéramos. Entonces, esa es la razón de la interpelación. Las compras de un monto enorme de computadoras por millones de soles, donde ha habido corrupción, donde está siendo investigado. Y igualmente el tema de los panamericanos. Cuando tú señalas que están empujando las cosas al límite del abismo, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuál es el abismo? ¿Qué cosa puede pasar si tú continúas? Una crisis económica, una crisis económica. Yo creo que al final, lo político... Saber es el suelo por ustedes. Lo político, ¿cuál es el impacto real que hay en la población sobre una crisis política? El poblador que nos está escuchando, Norma dirá, ¿y qué? Si cierran, si no cierran, si hacen o no hacen, ¿en qué influye en mí? Bueno, influye justamente en el tema de la confianza, en el tema económico, en crear un ambiente propicio para las inversiones y para que la población se pueda seguir superando. Pero, ¿ustedes podrían censurar al señor Saavedra? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Si eso ocurriera, podría presentarse la cuestión de confianza y entonces caer el gabinete. ¿Pueden llegar hasta ahí ustedes? Bueno, nosotros simplemente vamos a escuchar al ministro Saavedra y si el ministro Saavedra no da las respuestas que nosotros estamos esperando y que satisfagan la representación nacional, entonces, bueno, se tomará esa decisión en su momento. Y si es que el Ejecutivo pide un tema de confianza tratando de alguna manera de llegar al límite y decir que constitucionalmente luego podrían cerrar el Congreso porque serían dos gabinetes, bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar el Ejecutivo y tendrá que afrontar sus consecuencias positivas, negativas, de acuerdo a lo que ellos establezcan, ¿no? Tú eres una política, Cecilia. ¿Cuál crees tú que serían las consecuencias políticas de una censura y un pedido de confianza y una posterior caída del gabinete Zavala? Políticamente, ¿qué ocurriría después de eso? Primero creo que sería una gran irresponsabilidad poner en riesgo a un gabinete por una persona, por una persona que esté inmersa dentro de su sector, dentro de actos de corrupción, ¿no? Como bien se ha mencionado, no solamente en un programa periodístico, sino donde el mismo Contralor está mostrando preocupación y dice que efectivamente esto ha sucedido. Por lo tanto, yo la verdad me sorprendo de que se lo esté defendiendo de esta manera por actos específicos de corrupción. ¿Qué hay detrás de esa defensa, Cecilia? El señor Saavedra es el único ministro que viene del gobierno anterior, tiene tres años en el cargo y por lo tanto o él no sabía del tema y se le pasean los caracoles, o efectivamente tiene otro tipo de responsabilidad que se tendrá que investigar más allá de lo que pueda haber con la censura o no, ¿no? Esa defensa de Saavedra, que viene de varios sectores además, ¿por qué crees tú que se está dando o se ha organizado de esa forma? ¿Simplemente por defender, digamos, esta política educativa del gobierno? No, yo creo que no nos olvidemos que esto viene desde el gobierno pasado, ¿no? El señor Saavedra es el que más recursos maneja dentro de su presupuesto para lo que es publicidad y consultorías. La Comisión de Presupuestos le ha pedido información para que nos diga a quiénes se les ha pagado esas consultorías, porque son consultorías jurídicas y consultorías para personas naturales. En esta ley de presupuesto, por ejemplo, se quería continuar con esta farra de consultorías y de publicidad con la plata de todos los peruanos y se le ha puesto candados. ¿Qué monto era? Se daba, según el dictamen que llegó a la Comisión por parte del Ejecutivo, se proponía 100 mil soles, hasta por 100 mil soles a dedo, una consultoría de persona natural. Es decir, yo podía contratarte a ti para que me hagas una consultoría y pagarte 99 mil.9 mensuales, ¿no? Durante cinco años, o tres, o lo que yo quisiera. Y no dice qué tipo de consultoría. ¿Ustedes han pedido una relación de las personas naturales y o empresas? La hemos pedido y lamentablemente hasta ahora el señor Saavedra no nos la da. ¿Y por qué crees tú que no da una información? Que debería ser pública, ¿no? Yo creo que debería ser pública. Yo espero que el día de la interpelación, o el día que se le solicite, o mañana mismo, ya que la carta se le ha mandado mucho antes, pueda mandarnos la lista de las personas naturales y jurídicas que han recibido tan jugosas consultorías, ¿no? En la eventualidad, seguramente no deseada por nadie, que se tenga que asistir a una nueva votación del Congreso, porque caería esa bala, podrían nombrar a otro gabinete que no tenga la confianza, o que no tenga la confianza y que también caiga entonces a dos gabinetes consecutivos. ¿El presidente disuelve el Congreso? El presidente tiene la facultad de disolver el Congreso, pero no la obligación. Es decir, la Constitución es clara, puede hacerlo, pero no es que automáticamente lo tenga que hacer. Ahora, en circunstancia ya de beligerancia política y de enfrentamiento, posiblemente se produciría ese tema. Pero si fuera así, si se produjera una situación, insisto, no deseada, pero que es posible dentro de lo que estamos conversando... No, además es constitucional. Y además, así es, legalmente está y está ahí, puede ocurrir. Habrían nuevas elecciones. Bueno, la población se daría cuenta, efectivamente, hasta qué punto se quiere utilizar la legalidad con fines políticos para poder cerrar el Congreso, ya que el señor presidente no tiene, no solamente no tiene mayoría, sino que tiene una bancada bastante débil, bastante dividida. Por lo tanto, creo que él piensa o cree o puede pensar de que esta sería la mejor situación para él. Yo lo dudo mucho. Algunos han dicho, bueno, ustedes no tendrían 72 congresistas... Nosotros volveríamos a hacer campaña. Somos un partido institucionalizado, formal, disciplinado... ¿Qué cosa sería Cabeza de Lista? Organizado, no lo sé, no creo, porque ella es la lideresa de nuestro partido y yo espero personalmente que sea nuestra candidata para el 2021, pero esos son temas en los que nosotros todavía no nos hemos puesto a pensar. Lo único que puedo decir de manera personal es que no tenemos miedo y tampoco nos dejamos amedrentar. Nosotros estamos colaborando con este gobierno y creo que la población lo nota, más allá de aquellos que siempre van a estar en desacuerdo. Hemos dado las facultades, hemos dado el voto de investidura, la comisión de presupuesto que me honro en presidir acaba de aprobar una ley consensuada, mejorada por parte del Congreso, así reconocido por el Premier, por el Ministro de Economía, se dijo que el hecho de que se tenga la comisión de presupuesto y que yo sea la presidenta de la comisión de presupuesto iba a ser algo así como terrible para el país, la caja fiscal, todo se iba a derrumbar y se ha demostrado que no es así. Por lo tanto, no hay razones reales para esto, más allá de cálculo político que el señor PPK pueda creer que esto lo beneficiaría, ¿no? Pero tiene que pensar en el país. Tú estuviste en una reunión que todos vimos por televisión al lado del Ministro Saavedra, justamente presentando unos comentarios en relación a lo que es el presupuesto que él había traído. Y en opinión de algunos miembros del gabinete, fue muy dura tu presentación, su vida de tono, y dijeron algunos que había sido un maltrato al Ministro. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo sorprendida por esos comentarios. Yo en ningún momento le falté el respeto al Ministro. Yo sí estaba indignada y lo sigo estando. Sigo estando indignada cuando tengo información de que se gastan medio millón de soles mensuales en mensajes de texto. Sigo indignada cuando veo... ¿En mensajes de texto? Sigo indignada, yo tampoco lo sé, y se lo pregunté el Ministro y no respondió. Sigo indignada, y como yo, muchas personas, porque se pidió en un primer momento 858 millones de soles para consultorías, y hay colegios que no tienen techo, hay niños que no tienen carpetas donde estudiar. En este presupuesto que trajo el señor Saavedra a tu comisión, 858 millones en consultorías. Entonces, me indigno, por supuesto, y yo soy la voz, no de la gente tal vez de CADE que no tiene sus hijos en escuelas públicas, que tienen la suerte, como yo también, de tener a mis hijos en colegios privados, pero la población mayoritaria del interior del país, los alcaldes que vienen a recurrir a la comisión de presupuesto para ser escuchados, a través de los viajes que nosotros hemos hecho, justamente para escuchar a la población, nos hemos dado con la sorpresa de que los mismos alcaldes, sobre todo de distritos pequeños y muy pobres, nos dicen que vienen a tocar la puerta del Ministerio de Educación y son maltratados. Y son ellos, y yo lo único que he hecho es trasladarle al Ministro lo dicho por ellos, de que ellos sienten que al Ministerio de Educación hay que ir como si fueran la virgencita a tocarles la puerta y rezar para que les caiga algo de presupuesto. Entonces, yo sí tengo indignación y me sorprendo, me sorprendo muchísimo de que haya gente que lo único que haga es aplaudirlo sin razón, porque hay temas concretos y reales para cuestionar. No nos olvidemos que el Ministro de Educación es economista y que ya tiene tres años en el cargo y que no haya hecho bien un presupuesto, y no es porque yo diga que lo ha hecho mal, lo ha vuelto a hacer y lo ha cambiado totalmente, entonces significa que la primera vez no estuvo bien hecho. No solo eso, había un capítulo entero para temas de educación que lo tuvo que rehacer porque no estaba transparentado. O sea, de esa reunión que vimos por la televisión donde se produce este diálogo intenso, había una crítica concreta. Y puntual, que él entonces ha tomado, como corresponde a una observación en la congresista, han visto si eso es pertinente, ha hecho el ajuste y entonces ha rehecho el presupuesto y lo ha reenviado nuevamente a ustedes. Así es, y ha sido aprobado. Ya. Bueno, eso habla muy bien del Ministro. Bueno, sí. Es por lo menos permeable. Bueno, a ver, no habla muy bien, ¿no? Porque un Ministro que está... No, ya no serles caso. A ver, no, eso no es factible. Ya, no, la Comisión de Presupuestos ya no es una mesa de partes a la que el señor Ministro estaba acostumbrado los tres años anteriores. Entonces, una Comisión de Presupuestos que nunca le pedía explicaciones, que le firmaba y le toleraba todos sus gastos en publicidad y en consultorías sin que tenga en cuenta a los niños del Perú, eso no va a suceder ya más en la Comisión de Presupuestos. Exacto. La Comisión de Presupuestos, los ministros... A ver, el Ejecutivo envía una iniciativa legislativa que el Congreso analiza para ver si la aprueba o no la aprueba. No es una mesa de partes donde el señor Ministro, como estuvo acostumbrado antes, simplemente mande números y esté acostumbrado a que se los firme. Él sabía perfectamente que teníamos toda la razón y que si no arreglaba el presupuesto, pues estos 858 millones hubieran tenido que ser retirados del Ministerio de Educación y trasladarlos al Fondo de Contingencia o algo más donde tuviéramos claro que iban a ser bien gastados. Ahora, esta situación de las consultorías y estos gastos que tú señalas o presupuestos millonarios, aun cuando hayan sido reducidos... ...es que están en el dictamen del Ejecutivo. O sea, no es algo que me estoy inventando, no es algo que la Presidenta de la Comisión de Presupuestos esté diciendo para perjudicar al pobre Ministro de Educación. Es algo real y concreto y cualquiera puede ir a la página web y verificar el dictamen que fue enviado por el Ejecutivo. Siendo cierto eso, la pregunta iba hacia ustedes que están en la política, el público no sabe cómo se manejan estos fondos. Nosotros tampoco lo tenemos claro, por eso le seguimos pidiendo información y no nos la da. Pero ustedes tienen que tener algún tipo de sospecha. No puede ser que pasen 800 y pico millones de soles en un presupuesto que haya sido más o menos así lo que ha venido siendo en los años pasados y que no se tenga claridad. No, el año pasado, que también era una barbaridad de dinero, eran casi 300 mil... ¿300 millones? No, sí, 300 mil. 300 millones. Sí, 300 millones. 300 millones. Pero ¿cómo se puede usar tanto dinero? Y en todo caso, ¿para qué se usa? Esa es la pregunta. ¿Y ustedes qué sospecha tienen? Nosotros tenemos la sospecha de que se pagan consultorías sin ton ni son y que se desperdicia la plata del Estado, como yo le dije en esa oportunidad. Señor Ministro, usted es el Ministro. Hay ingentas cantidades de personas dentro del Ministerio. Entonces, ¿qué consulta? ¿Qué tanto consulta? Si supuestamente usted es el Ministro, debería de saber y para eso tiene personal, para que pueda realizar las órdenes o las políticas que da el Ministerio. ¿Para qué tanta consultoría? ¿Significa entonces que la gente que está en el Ministerio no está trabajando correctamente? ¿Por qué pagar tantas consultorías? Y en el caso de publicidad, igualmente, es un presupuesto altísimo, de más de 130 mil soles, de 130 mil. Entonces, la pregunta es, ¿publicidad? ¿En qué? ¿Para qué? O sea, yo puedo entender, él dice, no, lo que pasa es que hay campañas, hay que llamar aquí, hay que llamar allá, pero tampoco nos han dado la información clara y específica de cuáles son esas campañas, a quiénes están dirigidas, a quiénes se les paga, porque la plata del Estado no puede servir para autobombos de ningún ministerio y de ningún ministro. Las preguntas que ustedes tienen en el pliego interpelatorio tienen que ver con estos actos de corrupción en la compra de computadoras. Así es. Y el tema de los panamericanos. El ministro ha señalado al respecto, según he leído algunas informaciones, que este gasto ha sido realizado por personas que tienen una determinada función y que entonces eso se va a investigar y que ya la Contraloría o en general ya se están tomando, se han tomado acciones sobre esas personas que tendrán que determinar la justicia el grado de culpabilidad que tienen, pero que eso en realidad no le afectaría al ministro. Eso no lo ha dicho él, lo pienso yo y te lo pregunto. ¿Por qué un acto de corrupción focalizado en un tema, en 140.000 soles de compra de computadoras, tendría que producir la caída de un ministro de Estado? ¿Por qué? Quizá el público no lo entienda, quizá sí. 15.000 soles mensuales han hecho que el ministro de Defensa deje el cargo, porque contrató a su pareja sentimental, a la cual se le pagaba 15.000 soles mensuales. Entonces, utilizó mal los recursos del Estado por 15.000 soles. Y eso produjo que se fuera, ¿no es cierto? Y yo no vi la gran defensa que hicieron, porque era lo que tenía que hacerse. Sin embargo, hay 140 millones y nadie dice nada. ¿Y les parece que el ministro no tiene que responder? ¿Que el ministro no tiene por qué dar las explicaciones respectivas y que no podría ser motivo de una interpelación? Yo la verdad estoy muy sorprendida. Insisto, no estoy defendiendo al ministro de Defensa, pero por 15.000 soles mensuales que se le pagaba, o un poco más, pongamos que sean 20.000 soles mensuales que se le pagaban a la señorita pareja sentimental del ministro de Defensa, salió al día siguiente. Y por 140.000, el señor... 140 millones. Perdón. 146 millones más o menos. 146 millones, el señor ministro no se lo puede interpelar, no hay derecho a preguntarle, y él no tiene la obligación de responderle. Creo que eso no resiste ningún análisis. Para cerrar, Cecilia, bueno, tú has hecho una explicación al inicio sobre el impacto que esta división política puede traer en el tema económico, porque el tema político, por supuesto, tiene un trasvase hacia la parte económica. Y eso es lo que la población en Perú termina sufriendo y viéndose afectada, porque a la política le importa de repente no a toda la población, pero los efectos que la política hace en la economía del país afecta a todos los peruanos. Por eso, ¿no sería mejor preguntarle a Severo y después finalmente dejarlo como ministro? ¿Por qué no son más condescendientes, más tolerantes? ¿Por qué no más bien cambian de dirección su artillería política? Nosotros no podemos ser condescendientes con la corrupción. Eso está clarísimo, entonces. Entonces él tiene que dar las explicaciones respectivas. Y si es que esas explicaciones no satisfacen, pues se verá que se hace, ¿no? Este es un ejercicio democrático y me sorprende que quienes se dicen demócratas no acepten una interpelación, ya sea al ministro Saavedra o a cualquier ministro que está sujeto a este mecanismo democrático y constitucional. Muy bien. Cecilia Chacón, gracias por acompañarnos. Muy amable por sus declaraciones. Muy amable. Amigos, era la congresista Cecilia Chacón. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el ex presidente de Consejo de Ministros, Oscar Valdés, que está con nosotros aquí en Redes y Poder. Permiso.